Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón siento enojado Ya no veo rosas florecer en el jardín Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor, ¿por qué se terminó? Después de tanta dicha compartida Dime qué pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edén que parecía sin final Será que no logré las cosas que me la bastené Yo siento que muy dentro nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó, dime qué pasó Dime qué pasó, dime si sé que te hice yo Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón siento enojado Ya no veo rosas florecer en el jardín Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor, ¿por qué se terminó? Después de tanta dicha compartida Dime qué pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edén que parecía sin final Será que no logré las cosas que me la bastené Y yo siento que muy dentro nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó, dime qué pasó Dime qué pasó, dime si sé que te hice yo Dime qué pasó mi amor, ¿por qué se terminó? Después de tanta dicha compartida Dime qué pasó mi amor, ¿por qué se terminó? Después de tanta dicha compartida Dime, pero dime, pero dime ¿Por qué te fuiste de mí? Dime qué pasó mi amor, ¿por qué te fuiste de mí? Dime qué pasó mi amor, ¿por qué se terminó? Dime qué pasó mi amor, ¿por qué se terminó? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!